Hola amigos y como pueden ver estas imágenes son totalmente en vivo desde esta planta televisora telemicro tal y como anunció la oficina nacional de meteorología está cayendo en estos momentos en la capital dominicana un torrencial aguacero y es que se espera que la tarde de hoy continúen tronadas también en varias provincias del país. Esas condiciones serán causadas debido a una onda tropical que se localiza al sur de Puerto Rico y se deseo nacional pues la UNAMED prevé que incrementará el contenido de humedad e interactuará con una vaguada en altos niveles. Estos aguaceros seguirán produciéndose en las provincias La Alta Gracia, La Romana, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Ato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Noel, Barahona, San Juan, Elías Piña y Dajabón. La temperatura máxima estará entre los 31 y 33 grados. Ya lo saben, no salgan sin sus paraguas. En otra información, la Junta Central Electoral anunció que el jueves de la próxima semana entregará los certificados a las autoridades electas en los comicios celebrados el pasado día 15 de mayo. Así lo informó el presidente del organismo, Roberto Rosario, quien indicó que la entrega se efectuará a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En tanto, la agencia calificadora Moody's confirmó la calificación soberana de largo plazo en moneda local y extranjera en B1, a la vez que mejoró la perspectiva de República Dominicana de estable a positivo. Destacó el robusto crecimiento económico del país, considerando que se trata de una economía de mayor dinamismo en América Latina y el Caribe de 2015, con fuentes expectativas para el año 2016-2017. En su reporte de junio, la calificadora Moody's resaltó que la perspectiva positiva revela las mejores en el perfil de la deuda, el programa de consolidación fiscal implementado por el gobierno y las expectativas de la trayectoria de un déficit fiscal decreciente continúen. Al cumplirse ya 107 años del natalicio del profesor Juan Bosch, poeta, escritores y políticos de Nueva York hicieron un acto panel en el que recordaron al escritor y político como un paradigma de ética en la vida moral y social. La fecha sirvió de marco para la puesta en circulación de la segunda edición del libro Los Nacimientos Múltiples de Juan Bosch de Mateo Morrison, Premio Nacional de Literatura de República Dominicana. Como gran maestro y forjador de la democracia, que es el rol de un verdadero paradigma, o sea que eso es Juan Bosch. Bueno, es una figura descoyante, como decía Morrison, cada vez que el tiempo avanza los grandes hombres valen más, su oleola se agiganta, su figura inmensa crece y la de Juan Bosch indiscutiblemente es una figura para la historia que nos llena de orgullo. Tuvo la oportunidad de ser presidente llevado por los votos del pueblo, gobernó 7 meses, 2 días menos, 6 meses y 28 días, dando un ejemplo de cómo se administran los recursos del Estado. Pero además, hasta morir fue creciendo. Por cierto, todo el que quiera orientarse por la dignidad y por los valores fundamentales, tiene como paradigma a Juan Bosch. Según nuestro corresponsal en Nueva York, Manuel Ruiz, en la actividad también estuvo una comisión del Senado, del cargo de senadores, Eddie Mateo Vázquez, senador por la provincia de Barahona, Manuel Antonio Paula, presidente de la Comisión de Educación y el senador por la provincia de Bauruco. También Juan Orlando Mercedes Sena, senador por la provincia de Pedernales. Cambemos de tema y es que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, felicitó al presidente Danilo Medina por haber sido electo nueva vez por el pueblo dominicano para el periodo constitucional 2016-2020 en las elecciones del pasado 15 de mayo. En nombre del gobierno y del pueblo de Japón, deseo expresar a su excelencia mis más sinceras felicitaciones por su reelección como presidente constitucional de la República Dominicana en los pasados comicios generales, dijo Shinzo Abe en una misiva remitida a Danilo Medina vía el Ministerio de Relaciones Exteriores. Afirmó, oro para que a través de su liderazgo se distinga la nación y ésta pueda desarrollarse aún más. Por otro lado, el director de ganadería, Bolívar Toribio, desmintió la denuncia de que al menos 2.000 cerdos murieran afectados del virus de fiebre porcina clásica en Ato Mayor. Dijo que no se explica de dónde salió la información de que el Ministerio de Agricultura no ha estado ofreciendo asistencia y menos que no haya proporcionado las vacunas en esa zona. Toribio reveló que en República Dominicana la demanda de cerdo está satisfecha a nivel de venta de carne fresca. Sin embargo, a nivel de industrial, precisó que todavía no es suficiente, pero que uno de los pasos que han dado para mejorar eso fue la inauguración de la industria cárnica nacional en La Vega. Nos preparamos para lograr ser declarados libres de fiebre porcina clásica, reiteró. En tanto, el vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte informó que el puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17, estará cerrado mañana sábado 2 de julio desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el carril oeste-este. Según el vocero de la MED, el cierre parcial del puente es debido a que realizarán reparaciones de la loza de la estructura, remoción de la capa asfáltica que se ha destruido por el paso del tiempo y de los vehículos. Para recomendar a los conductores que van a utilizar esta importante vía, a que lo hagan por otra alterna, ya que se estarán realizando trabajos y estará cerrado este puente de manera parcial. Los trabajos de reparación forman parte del mejoramiento de la estructura vial en las conexiones norte-sur del Gran Santo Domingo, que por disposición del gobierno lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pesquera también aseguró que la colocación de conos en distintas vías ha logrado mejorar de un 20% a un 30% el tránsito vial en el país. Y con miras al inicio mañana de la decimoquinta edición de la Copa Panamericana de Volleyball Femenino, la empresa de telecomunicaciones Viva inauguró este viernes un moderno centro de prensa ubicado precisamente en el pabellón Ricardo Arias, el centro olímpico de esta capital que acogerá a cientos de periodistas locales e internacionales. Veamos los detalles con Osiris Mora. En el acto de inauguración del moderno salón de prensa para la Copa Panamericana de Volleyball Femenino, el vicepresidente ejecutivo de Viva, Luis Bodega, destacó que esa empresa ahora de la mano del grupo de medios Telemicro continuará contribuyendo con los mejores intereses de la nación. En figura de su presidente, señor Juan Ramón Gómez Díaz y de nuestra empresa de telecomunicaciones Viva, le damos una calurosa bienvenida a esta Copa Panamericana de Volleyball Femenino Viva y a este centro de prensa. Es un honor para nosotros estar aquí para celebrar el inicio de esta decimoquinta versión de la Copa de Volleyball Femenino Viva, que concita tanto interés en todo el público dominicano y del mundo, al igual que a la prensa local e internacional, y representa un hecho aún más especial, el orgullo inmenso que es para nuestro país tener un evento para apoyar a las recientes ganadoras del Grand Prix Mundial 2016, nuestro grandioso equipo de voleibol femenino, las reinas del Caribe. Asimismo, el general de brigada paracaidista Oscar Ceballos, en representación del jefe de la Fuerza Aérea, mayor general piloto Elvis Félix Pérez, quien es presidente del Comité Organizador de los Juegos, añadió que esa institución colaborará con todo lo necesario para el éxito del mismo. De aportar un granito de arena para que estos juegos sean exitosos, para que esto sea una fiesta deportiva en nuestro país, y ante todo, con el deseo de que nuestras reinas del Caribe logren esa prensa. La transmisión del evento en televisión a nivel nacional será llevada a cabo por el canal Telecentro 13. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Bien amigos fanáticos, atentos, vamos ahora con las principales informaciones deportivas, muchas noticias interesantes hoy en este segmento, está con nosotros nuestro compañero Ildefón Sureña, buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes, tremendo aguacero está cayendo en este momento. Pero bien. Por los alrededores donde está el edificio del Grupo Telemicro. Sí, sí, se puso Pacheco el día. ¿Cómo Pacheco? Para cocinar. Pacheco Chita. Para cocinar. Pacheco Chita. Para cocinar. Mire, hoy fue entregado a los organizadores del Norseca, el centro de prensa viva, hace unos momentos ya en el estadio del Centro Olímpico de Bolívar, el G. Oliver Arias, Ricardo G. Oliver Arias, lo conocen más por G. Oliver que por Ricardo, y entonces en el día de hoy se comenzó a ver el empuje que va a tener la Norseca que comienza a partir de mañana con partidos transmitidos por Telecentro desde las 4, desde las 6 y 8 de la noche, dos partidos. Nuestro director Domingo del Pilar está comisionado para hacer el saque de honor en algunos de los partidos. Así que ya lo saben, así que vamos a tener la oportunidad. Domingo que practicó el deporte de las redes altas, no era tan bueno, y en la posición que él mejor se desempeñaba era en el banco. ¿Qué tamaño? Usted oye, en la posición que mejor Domingo se desempeñaba era en el banco. Ahí encestaba todo. Vamos, no, estoy jugando a bolívar, bolívar no se enceta, pero ya es peor. Ah, era bolívar, yo quería ganar a los... Vamos al béisbol de las grandes ligas, y aquí en Miguel Ángel Sanó. Los mellizos de Minnesota activaron este viernes al dominicano Miguel Ángel Sanó, de la lista de lesionados, y enviaron al bateador designado Brian Hoppard hacia AAA Rochester. Sanó, quien estaba fuera de acción desde el pasado 31 de mayo por tirón en la cova izquierda, batea para promedio de 160 con dos corrones y dos remolcadas en ocho juegos, rehabilitándose en el Rochester. Félix, el Rey Hernández, regresa después del Juego de las Estrellas. Hernández es el principal cañón de los marineros de Seattle, y ha estado lastimado por un tirón en la pantorrilla derecha. Así que ya lo saben, Félix, el Rey Hernández, estará lanzando los bultos postales a partir después de la pausa del Juego de las Estrellas. Vamos rápidamente a continuar y vamos al partido entre los indios de Cleveland y el conjunto de... Vamos a ver el partido de los indios de Cleveland. Ahí está el partido. Entre José Ramírez conectaba ayer muy bien en la victoria de los indios de Cleveland. sobre el conjunto de... Ese partido lo tuvimos nosotros transmitiendo los indios que no creen en nadie. Le ganaron a los azulejos de Toronto en el día de ayer, de cuatro carreras por una. José Ramírez conectó dos imparables y remolcó una carrera para que los indios igualaran su mejor récord en la historia de la franquicia. Trece victorias en forma consecutiva. Trece victorias en forma consecutiva. Vamos al baloncesto de la NBA. Ya siguen los movimientos. Tommy Tiff Mosswood firmó para los Angeles Lakers y el centro agente libre. Llegaron a un acuerdo verbal para firmar un contrato de cuatro años por valor de 64 millones de dólares. En la temporada pasada, Mosswood tuvo un promedio de 6 puntos, 3 puntos y 4 rebotes durante la temporada regular. Solo 1.2 en 5 minutos durante la post-temporada. También hay que señalar que Jeremy Lin firmó con el equipo de Brooklyn Next por tres años. El base Jeremy Lin estará con el equipo de los Next durante los próximos tres años. Lin cumplirá 28 años en agosto. Tuvo promedio de 11 puntos por partido con 3 rebotes y 3 asistencia. Esta es una buena noticia para los seguidores del Heat de Miami. Y es que Hassan Wetsai se quedará con el equipo del Heat. El agente libre centro Hassan Wetsai estará firmando contrato por cuatro años con el equipo del Heat de Miami por 98 millones de dólares. El cual no puede ser finalizado y firmado antes del día 7 de este mes. Hay que decirlo que, y esta es una buena noticia para los seguidores del Barcelona. Y es que Neymar se quedará con el Barça. Hostia, Neymar estará defendiendo los colores del Barça que se ha convertido en el equipo más ganador de los últimos tiempos en el fútbol europeo, el fútbol español. Y para alegría de los seguidores del Barça e inconformidad mía. ¿Otú sabes por qué? Ni idea. Porque yo soy del Real Madrid. Entonces, el Real Madrid es el alchienemigo del Barcelona. No es el Atlético, es el Real Madrid. Hostia, le invito a comerse una fabada luego de aquí con esta lluvia. Madre mía, vámonos. Bueno, hostia tía. Vale. No se me vaya, no se me vaya. Vengan mismos con las informaciones. Pero tenemos que dar las recomendaciones finales de los viernes. Seguimos con otras noticias. Así es que una mujer que junto a su hijo menor de edad recién llegó a República Dominicana, pues fueron víctimas de un atraco la madrugada de este viernes por parte de desconocidos quienes los despojaron de todo su equipaje. Momentos en que se disponían a desmontarse del taxi en que era transportada desde el aeropuerto internacional del Cibao hasta su residencia en la comunidad Quinigua, al norte de Santiago. Los desaprensivos también despojaron al taxista identificado como Manuel Paulino de la llave de su carro y de su cartera con la cual portaba documentos personales y 7 mil pesos en efectivo. Mientras que la dama, la nombrada Juana Baez, indicó que en su equipaje traía más de 7 mil dólares, ropa, prendas y otras pertenencias. Me tires al suelo. Yo me tiré al suelo, que imagínese, gente hay mago. Entonces cuando me tienen en el suelo, le abrí en la puerta a la muchacha atrás. Demóntese y deme todo lo que te tiene. Entonces ellos me quitan la llave del carro. Usted sabe que con el VIPE abre la llave atrás, abre la puerta de atrás. Cuando le llegan atrás, estaban todas las maletas. Cuatro maletas y se las llevaron. Me quitan todo, tú sabes, me llevaron todo. La maleta, dos maletas, dos maletas pequeñas, ahí venía dinero, tú sabes, el pasaporte, todo, los documentos que venían ahí, todos nos lo quitaron. Según versiones del taxista, los desaprensivos, los cuales estaban armados de pistolas, se transportaban en un carro marca Toyota Corolla 2009 negro. A ver qué hay en el mundo de la farándula con nuestra compañera Inmaculada Crucierro en el siguiente resumen. Como parte del 44 aniversario de Casa de Teatro, la banda de rock Toque Profundo se prepara para presentar dos conciertos en los que la audiencia podrá disfrutar de toda su discografía en vivo. El primero se llevará a cabo esta noche y el segundo el próximo viernes 15 de julio en Casa de Teatro. Antonis Ríos continúa este viernes con su gira Ríos de Mujeres Divinas junto a Mabel de León y Joan Almanzar en Sutros Restaurant. A principio de semana el famoso cantautor anunció que se preparaba para una cirugía de las cuerdas vocales. Este sábado en Casa de Teatro se presenta el concierto La Silvestre, un homenaje a Sonia Silvestre, donde un grupo de amigos como Maridalia Hernández, Víctor Víctor, Toni Almón, Xiomara Fortuna y Ana Rivas cantarán en un blog las emblemáticas canciones del artista bajo la dirección de Juan Francisco Ordóñez. Y también mañana Ramón Orlando y Diomar y Lamala presentan el concierto Entre Amores y Boleros en Lucía 203 de la Zona Colonial. También esta noche el cantante urbano Mozart La Para y la agrupación Juvenil La Pandilla se presenta en escenario 360 de la Plaza Galería 360 a partir de las 5 de la tarde. Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz, Hierro. Bueno amigos, de esta manera concluimos las informaciones, pero no antes sin darles las recomendaciones para que mañana mantenga la sintonía con Telemicro y Digital 15. Cuéntanos. Usted sabe un poquito, antes de irnos, rapidísimo, usted sabe que ese tema de Mozart La Para, me llegan los tenis primero que Caigües, ¿sabe qué fue eso? Y no fue que a Mozart le llegaron unos tenis y primero que Caigües estaba aquí, se citaron y dice, ¿y esos tenis? Le dice, odia ya, no, y llamó, ven acá, dime esos tenis de Mozart, no, esos son de la compañía, pero de ahí me llegan los tenis primero que Caigües. Pero bien. Muy bien. La que lo ha usado muchísimo. Ya tiene un disco nuevo Mozart, mire. Y los suyos, ¿le llegan primero que Ken? Porque usted siempre viene entrenando. Mañana no se pierdan, primero empezando con Doble Cara, al mediodía por Digital 15, luego no se pierdan el Béisbol de Grandes Ligas, después, inmediatamente después, Deportes, Gildefón Sureña, a las, sigue entonces en el 5, usted va a tener la oportunidad de ver Objetivo 5, Zona 5 y en Telecentro van a tener la oportunidad de ver en la inauguración y el primer partido de las reinas del Caribe en la Copa Norseca. Ahí está mal. Demasiadas opciones, yo creo que la gente no va a encontrar ni qué mirar. Sí. Pero antes que nada, Ma, esta noche, esta noche, no se pueden perder nuestra emisión de Estelar de Noticias Telemicro desde Pedernales, un equipo, un hermoso trabajo, está realizando todo este equipo de prensa para esta noche hacer esta conexión totalmente en vivo. Y entonces, la cama, la mesa estará servida, viendo la novela que está acabando en rating. ¿Qué le parece? Moisés y los 10 mandamientos definitivamente. Así es, Moisés y los 10 mandamientos están acabando y qué bueno que así sea. ¿Y por qué buscan esa canción de Fonso? Señora, tú no te hicieras. ¿Cuál es la canción? Oh, pero Dios mío, la de Mosa, no, no, no. Amigos, llegamos al final de las informaciones. Gracias. Bye, Delfonso, porque si lo dejo, duramos a las seis de la tarde. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Bye, bye. ¡Fonso, porque si lo dejo, duramos a las seis de la tarde.